En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Fluyen, fluyen en mi vida, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en mi alma, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en mi familia, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en todo mi ser, Espíritu Santo. Manda tu fuego, yo quiero sentir tu presencia en mí. Sopra con poder, restaúrame y levántame. Fluyen, fluyen en mi vida, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en mi alma, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en mi familia, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen, fluyen en todo mi ser, Espíritu Santo. Fluyen, fluyen en todo mi ser, Espíritu Santo. Cántale. Cántale. Fluyen, fluyen, solo fluyen en mi alma, Espíritu Santo. Solo fluye, en mi familia fluye, Espíritu Santo Fluye, solo fluye, en todo mi ser, Espíritu Santo Solo fluye, fluye, en mi corazón, oh Espíritu de Dios Solo fluye Solo fluye, en mi corazón, oh Espíritu Santo